Por más de un año, vecinos de la colonia San Antonio y Lerdo han tenido que enfrentar severos problemas con el abasto domiciliario de agua. El acarreo diario de líquidos se ha convertido en un modus vivendi para ciudadanos de este sector, ya que el suministro se ha hecho imposible a través de los grifos del hogar. Ya tengo aquí como cinco años. Cinco años. Sí, siempre he sido lo mismo. ¿Sale poca agua? ¿No sale agua? De hecho, haga de cuenta que sale muy poca agua. No entra para adentro, o sea, tenemos que agarrar de aquí afuera y meterla para adentro. ¿Esto ocasiona problemas para las labores de la casa? Pues para todo. ¿Y ahora con el calor? No, pues es peor. Haga de cuenta que cuando hay agua, que sí hay hasta adentro, es en tiempo de frío. Las labores domésticas, el aseo personal, se ha complicado ante la baja presión que se tiene, por lo que los afectados solicitan al municipio a la brevedad puedan restablecer el servicio básico. Ya tiene, pues ya casi va para el año, que tenemos problemas, pero ya últimamente ya no sale en el día nada. ¿Cómo le hace para recolectar? Pues yo, por ejemplo, en la noche pongo la manguera de la llave al tinaco y lo que se recolecta en la noche es lo que uso para el día. Sí, pues de hecho el tinaco nada más. Ajá. Para poder obtener el agua. Con imágenes de Hassan Chávez, Telediario, Rolando Guevara.